¿Por qué no te vas a jugar con el chavito? ¡Ese es el chavo! ¡Eso chombo, dile yo! ¡El chombo tiene su lembo! Por eso en ese ritmo Matic se montó con flow Sob en y hoe, todos los raperos griten wow Porque tengo estilo toda la plata y todo el show Muchos de esos manes para mi suena slow Y los llenan dos días de la radio vení Saludos a los manes del E-Z y el West Coast Tick, 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 tick Listen to the flow, so ¡Fuck that! Esos manes no pueden pa' mi show ¡Fuck that! No tienen estilo ni video ¡Fuck that! No tienen la plata ni me en el flow ¡Fuck that! Dime flow, fuck, to chombo, dile yo, fuck, yeah Esos manes no pueden parar mi show, fuck, yeah No tienen estilo ni el Diddy, yo, fuck, yeah No tienen la plata ni en el Yo, fuck, yeah Dime flow, fuck, to chombo, dile yo Hasta cuando a los panas su puya quieren tirar Con estilo, sin estilo, nunca nos pueden parar Solamente están hablando vaina pa' poder pegar Por eso con lirica y estilo vengo a demostrar Que los panas son los panas y tienen que respetar Y si no es así, la quita cuatro viene a castigar Demostrando que mi flow y feba no pueden parar Que yo me voy a montar y de una vez voy a corear, yo Fuck, yeah Esos manes no pueden parar mi show, fuck, yeah No tienen estilo ni el Diddy, yo, fuck, yeah No tienen la plata ni en el Yo, fuck, yeah Dime flow, fuck, to chombo, dile yo Fuck, yeah Esos manes no pueden parar mi show, fuck, yeah No tienen estilo ni el Diddy, yo, fuck, yeah No tienen la plata ni en el Yo, fuck, yeah Dime flow, fuck, to chombo, dile yo